hola amigos qué tal cómo están por aquí estoy con ustedes y les voy a dejar un verso un poemita no sé cómo llamarlo no soy experta en las formas parece ser de cenic se callejo se denomina así y la verdad me pareció súper muy interesante te deseo un huerto un huerto que te recuerde cómo cosechar lo que se siembra un huerto que te enseñe que cuidar es sinónimo de cuidarse te deseo un huerto un huerto que te recuerde el porqué de los ciclos y de las estaciones que no te permita olvidar por ejemplo que la primavera sólo existe gracias a y después del invierno te deseo un huerto para que te manches de barro para que no te falte nunca el alimento ni los motivos para levantarte de la cama por ejemplo para regar o sembrar o para cualquier otra manera de preservar la vida te deseo un huerto sobre todo para que comprendas que reciprocidad en la gran mayoría de las ocasiones no es dar lo mismo que recibes que reciprocidad es recibir lo que necesitas y dar lo que le hace falta al otro te deseo un huerto un huerto que te explique la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad te deseo un huerto para que comprendas que la reciprocidad se resume en esencia a dar agua y luz y recibir tomate me encantó no sé a ustedes y me encantó porque siempre lo he dicho y porque así lo siento que observando en el jardín lo que sucede o en el huerto tenemos el mayor libro de la vida el mejor el que más nos enseña cómo debemos ser con el otro lo que es la vida lo que es dar lo que es recibir lo que es cuidar exactamente como lo describe aquí así que bueno mis amigos los dejo por aquí disfrutando de esta naturaleza que se ve en esta situación sean felices y hasta pronto nos vemos prontito y 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